Vamos a guardar el archivo, le vamos a dar en archivo, guardar y te va a aparecer, bueno, ¿dónde lo quieres guardar? Pues ya tú ahí le pones la ruta, guardar como, le pones la ruta que quieras. El formato debe ser Photoshop. ¿Por qué? Porque es su formato de edición. Ahorita no lo estamos exportando como imagen para su producto final porque apenas estamos comenzando. El propósito de eso es guardarlo con su archivo nativo para después más adelante poderlo seguir editando. ¿Eso qué quiere decir? Tuviste 20 minutos para trabajar tu imagen, la adelantas, no terminaste, lo guardas en su archivo nativo de Photoshop, mañana le sigues y te quedas exactamente en el mismo lugar. ¿Ok? Ahorita lo checamos. Y bueno, guardamos como Photoshop, ahí lo voy a guardar yo en el escritorio como Photoshop. ¿Con capas? Sí, lógicamente con capas. ¿Ok? No le mueva nada de aquí, que por default está bien configurado para que no, si no después se lo voy a guardar pero sin capas, va a ser como una imagen plana. ¿Y volvemos a entrar? Y guardamos. Ya lo guardé, ya que se guarda, puedo cerrar Photoshop, ya está guardado con un nombre. Cada que vayan avanzando en su archivo, es importante que después de algunos pasos, dos, tres pasos, ya sea casi un tick de su mano, control S. ¿Control S? ¿Por qué? Porque Photoshop es un software que ocupa mucha memoria. No importa qué computadora tengan, se les puede bloquear. Entonces, si se les bloquea y pierden el archivo porque ya se quedó congelado, ya no le puede ser nada y tienes que resetear la computadora o apagarla, puedes perder todo lo que hayas hecho hasta la última vez que salvaste. Entonces, para que no vayan a perder todo un gran progreso de una, dos, tres o cuatro horas, salven constantemente. ¿Ok? Y es muy rápido. Control S y listo. O Command S, ¿no? Bien. Vamos a cerrar Photoshop. Cerramos la imagen. Cerramos Photoshop. Nos salimos y volvemos a abrir el archivo. ¿Cómo lo abrimos? Yo guardé mi imagen directo en el escritorio. Vean cómo dice PSD, la terminación. Lo doy doble clic y me abre Photoshop automáticamente y me va a abrir la imagen.